No he podido olvidarte Pensando más en grabarte No he podido olvidarte Pensando más en grabarte El rey destino mal me culpó Que porque tú te abandonó El rey destino mal me culpó Que porque tú te abandonó No quise hacerte un bojete Ni escándalo de la gente No quise hacerte un bojete Ni escándalo de la gente Todos deberían ser gordas de mí Mejor crujieron a verte Todos deberían ser gordas de mí Mejor refiero no verte Me sentiría del hondo Para poder olvidarte Me sentiría del hondo Para poder olvidarte Por la presión que me has hecho a mí Jamás he de perdonarte Por la presión que me has hecho a mí Jamás he de perdonarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte Pensando más en grabarte El rey destino mal me culpó Que porque tú te abandonó El rey destino mal me culpó Que porque tú te abandonó No quise hacerte un bojete Ni escándalo de la gente No quise hacerte un bojete Ni escándalo de la gente Todos deberían ser gordas de mí Mejor crujieron a verte Todos deberían ser gordas de mí Mejor crujieron a verte Me sentiría del hondo Para poder olvidarte Me sentiría del hondo Para poder olvidarte Por la presión que me has hecho a mí Jamás he de perdonarte Por la presión que me has hecho a mí Jamás he de perdonarte Hoy tomaré Fiesta estaré No a ver si amaré Que se me fue Si a una fiesta yo bailaré Si estoy de gusto No votaré Hoy tomaré Fiesta estaré No a ver si amaré Que se me fue Si a una fiesta yo bailaré Si estoy de gusto No votaré Hoy tomaré Fiesta estaré No a ver si amaré Que se me fue Si a una fiesta yo bailaré Si estoy de gusto No votaré Hoy tomaré Fiesta estaré No a ver si amaré Que se me fue Si a una fiesta yo bailaré Si estoy de gusto No votaré Guapas Estudio Guapabamba El Estudio Zamba ¿Para qué más?